La edición 49 del Festival Internacional Cervantino se lleva a cabo del 13 al 31 de octubre de 2021. ¿Sabes cuáles son los recintos de esta edición? Aquí te decimos, en Guanajuato Capital, Teatro Juárez, Explanada de la Alóndica de Granaditas, Teatro Principal, Plaza San Fernando, Ex Hacienda, San Gabriel de Barrera, Escalinatas y Auditorio de la Universidad de Guanajuato, En León, Campus León de la Universidad de Guanajuato, Rotonda del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, Forum Cultural Guanajuato, En Salamanca, Centro de las Artes de Guanajuato. Para más información, descarga la app Cervantino, o visita la página web festivalcervantino.gov.mx ¡No te lo pierdas! Cervantino es contigo. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!